Música Cariñoso y buen Dios, en esta mañana imploro Señor tu santo nombre para que tu presencia y la anción de tu santo espíritu esté sobre mi vida. Me has permitido Señor regresar a tu ministerio para llevar esta palabra viva y eficaz en el poder tuyo a cada mente y a cada corazón que hoy necesita un mensaje de fe y esperanza para sus vidas. Que tu misericordia nos acompañe hoy y todos los días de nuestra vida hasta el fin. Amén. Queridos amigos, un mensaje de fe y esperanza es el que Dios tiene para cada una de nuestras vidas en estos momentos en los cuales seguramente usted está sintiendo y padeciendo aflicción sobre su existencia. Muchas personas sufren de problemas económicos. Aparte de la escasez económica se vienen tal vez los problemas y las dificultades de familia, las enfermedades, muchas aflicciones, angustia, estrés, depresión y ansiedad. Y nos preguntamos por qué suceden esas cosas. La pregunta del ser humano siempre es por qué a mí. Pero después de muchos años de formación, el Señor me ha permitido entender que no es por qué, sino para qué Dios permite determinadas situaciones en nuestra vida. Y por eso, para que encontremos una respuesta real y efectiva a muchos de esos interrogantes que seguramente usted se ha hecho en lo más profundo de su mente y de su corazón. De la misma forma como yo lo he hecho en mi propia vida en los momentos de aflicción, quisiera invitarlo para que leamos la palabra santa en el libro de los Efesios, el capítulo 6 de los versículos 10 al 13, donde el Señor dice para usted y para mí en esta mañana. Por lo demás, hermanos míos, fortalecedos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Esta palabra santa nos da una respuesta para cada una de las necesidades que seguramente tenemos hoy le expresaba en lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Dice el versículo 10, Entonces, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una de las cosas que seguramente hoy necesitamos tener la capacidad de entender de una manera clara y perfecta es que solamente el Señor es la fortaleza de nuestras vidas. El Señor nos da un poder extraordinario y maravilloso a través del cual podemos permanecer de pie en momentos en los cuales sentimos que nuestra vida se derrumba, en los cuales sentimos que incluso nuestra existencia de pronto jamás volverá a ser igual. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando viene la escasez, cuando aparece la enfermedad, cuando perdemos a un ser querido que de pronto Dios lo llama hacia la eternidad y nos vemos enfrentados y confrontados con el duelo. Le expresaba entonces, sentimos que nuestra existencia pierde valor. Sentimos que las fuerzas se escasean en lo más profundo de nuestra alma. Pero sin embargo, cuando acudimos al trono de la gracia, también podemos experimentar ese extraordinario poder que sólo lo podemos hallar en nuestro Padre Celestial y en Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Saben que muchos cristianos y muchas personas que hacen lo correcto delante de Dios, aún así aparecen las luchas, aparecen las dificultades, aparece una gran cantidad de situaciones que generan en nuestra vida ese profundo dolor que muchas veces se convierte en algo incomprensible para nuestra existencia. Pero la palabra del Señor nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. A lo único que podemos acudir es a la armadura de Dios. Esto es lo que nos enseña la Santa Palabra. La lucha que existe en este mundo es entre el bien y el mal. ¿Por quién instala su poder en la mente del ser? Y definitivamente obtenemos la gracia de Dios que a través de su Santa Palabra ilumina nuestro camino y nuestro porvenir. Que nos da la fortaleza para poder enfrentar las acechanzas del mal. O definitivamente, como muchísimas personas lo hacen, no nos queda más que colocarnos en una situación de desesperanza. Nos convertimos en verdaderos cadáveres que andan por el mundo porque déjeme decirle que muchísimas personas han perdido tal vez lo más preciado que le queda a un ser humano que es la esperanza para poder superar cualquier estado de dificultad que se nos presente en la vida. Mis queridos amigos, apreciados hermanos, la prueba, la lucha, el dolor forman parte de la naturaleza y de la existencia del ser humano. Porque déjeme decirle que las decisiones de ayer son la consecuencia de hoy y las decisiones de hoy son la consecuencia del mañana. Muchísimas personas no tienen la capacidad de comprender lo que nosotros estamos sembrando hoy, cosecharemos mañana, cosecharán nuestros hijos, cosecharán las personas que amamos. Porque nada en la vida sucede como producto de la casualidad o del azar. Hay algo que se llama la ley de la causa y el efecto y aunque así lo determinan las personas que trabajan todas aquellas situaciones que tienen que ver con el factor humano, la misma palabra del Señor nos va a revelar desde el mismo momento de la creación todas estas cosas que acontecen con la humanidad caída del ser humano. Desde que Adán y Eva cayeron en la desobediencia tuvieron que enfrentarse a las consecuencias y una de ellas fue precisamente la del temor. Porque cuando Dios le preguntó a Adán, ¿en dónde estás? Dijo, estoy aquí. Tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque sabía Adán que la consecuencia de la desobediencia que era el pecado le había llevado precisamente a enfrentar uno de los más grandes conflictos que el ser humano tiene en su vida, que se convierte como un verdadero paralizante en la existencia de millones de seres en el mundo, que es precisamente el temor y de una manera muy particular el temor al fracaso. Siempre tememos a perder las cosas que nos dan seguridad y confianza. Tenemos temor a perder el empleo. Tenemos temor a perder el dinero que hemos invertido en un determinado negocio. Hoy tenemos temor a que se pierdan nuestros hijos. Tenemos temor a perder a nuestra pareja, a nuestro compañero o compañera de vida, porque sabemos que estamos viviendo en un medio antivalor en el cual es muy fácil que, como se dice en algún popular, a un hombre o a una mujer, alguien en la calle o en el trabajo le caliente el oído. Y terminamos perdiendo lo más preciado que Dios le puede proporcionar a un ser humano en la vida, que es el hogar, que siempre he expresado y lo aprendí desde hace muchísimos años. Es como un pedacito de cielo que Dios le anticipa al hombre para que pueda disfrutar de él aquí en la tierra. Pero como hemos invertido los valores, como hemos perdido la capacidad de visualizar lo que realmente le conviene a nuestra existencia, como hemos perdido la capacidad de sobreponernos a los estados de dificultad, lo más fácil es desistir, lo más fácil es abandonar aquello incluso que nos ha costado trabajo, por lo cual hemos luchado y en algún momento determinado nuestra vida, hemos derramado lágrimas, esfuerzo, trabajo y sacrificio. Pero abandonamos un negocio cuando aparecen de alguna manera aparentes estados de dificultad. Abandonamos el propósito más importante que en algún momento ocupó el primer lugar en su mente y en su corazón. Abandonamos los seres que amamos y no nos damos cuenta, por ejemplo, cuando crecen nuestros hijos llenos de vacío, de soledad, de ansiedad y de muchos otros conflictos de la personalidad que por ausencia de unos padres, los pequeños van generando en lo más profundo de su existencia y de su ser. Yo por eso quisiera que usted jamás se olvide que definitivamente no somos los más de malas, que definitivamente no es que nos haya faltado la buena suerte, ni que tengamos que enfrentar un destino infortunado. Es que la misma palabra nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Existe el bien y el mal. Y la decisión es nuestra. O estamos de parte de Dios o estamos de parte del diablo. Y cada una de esas circunstancias o de ese estado lo determinamos nosotros a través de cada una de nuestras acciones, a través de nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Por eso yo quiero expresarle que muchísimos cristianos, profesos cristianos, que se congregan hoy en muchísimas iglesias, muchas personas, aunque declaren con sus labios o confiesen con sus labios el nombre de Dios, si sus acciones no están sujetas a los parámetros que Dios ha trazado para nuestra vida, la misma santa palabra también nos advierte lo que el Señor ha expresado. O fríos o calientes porque tibios los vomito. En la vida no existen los términos medios, y mucho menos en las cosas de Dios. Los términos medios generan en la vida del ser humano un estado de mediocridad. Dios exige absolutamente todo de nosotros para poder generar a través de cada una de nuestras acciones lo que Él nos ha mandado a hacer. Estamos llamados a ser los mejores padres, los mejores esposos, los mejores hijos, los mejores hombres de negocios. Pero tenemos que estar dispuestos a pagar una cuota de esfuerzo, de trabajo y de sacrificio. Por eso yo quisiera decirle en esta mañana, no olvide nunca que Dios ha colocado en nuestra mente y en lo más profundo de nuestro corazón valores, principios. Que si los practicamos de una manera frecuente en cada uno de los actos de nuestra vida, el bien prevalecerá en nuestra existencia y en nuestra casa, porque la armadura de Dios estará siempre también blindando nuestros corazones, el corazón de nuestros hijos, el corazón de las personas que amamos. La armadura de Dios blindará nuestros negocios contra el mal y blindará todas y cada una de las circunstancias de nuestra existencia. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad.